un saludo a la gente buena que sigue el vikingo y el euro podcast señores gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos es mediodía aquí en Miami en el este de los Estados Unidos esperemos que en cualquier parte del mundo ustedes disfruten sean felices y la pasen un ratico bueno con nosotros hablando de lo que nos gusta los deportes de combate están pasando los floreos del día pero siempre estos deportes de combate lo principal y nada es el café desde la casa desde croqueta town Eduardo Martel el vikingo croqueta town por aquí el único que come croqueta eres tú Jorge Ebro déjate descaro aquí mira Saúl se acaba de tirar un potaje de lenteja yo estoy apoyando a Heysen lo que pueda el horno no está para pastelitos pero aquí estoy yo ¿me entiende? batallando gracias a toda esa gente que se suma rápido 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 veloces en el vikingo y euro podcast muchas cosas de que hablar hoy tenemos lo de vaquero que está bueno Ebro por ciento está la convención de la OMB y es probando Chacur no es campeón seguro Chacur por eso no está allá pero a vaquero lo van a agazajar como súper campeón me acuerda me imagino que teófimo también allá con perdón con nuestro amigo con Paco Balcanza le estás dándole súper campeón a todo el mundo vamos a decirle si te puedo poner a ti súper croquetero no sé a mí súper Madrid súper Canelo lo que sea vamos a hablar de eso evidentemente dice José Benavides Ebro con quien no hemos podido hablar estamos esperando que no responda dice José Benavides que Canelo ha perdido su poder que ha perdido poder que ya no es tan duro como antes vamos a hablar de eso porque en las últimas cuatro peleas Canelo no va a noqueado Oscar de la OEA le ha advierte a Ryan García y le dice oye este Oscar Duarte si no me equivoco el rival cuidado que esto no es un pastelito tienes que entrenar a estar duro bueno Oscar es boxeador y Oscar sabe lo que dice Oscar de promotor y lo que dice en redes sociales puedes pensar lo que quieras pero lo que nunca se puede dudar es la grandísima carrera de Oscar de la OEA como boxeador uno de los mejores de la historia campeón en seis divisiones creo que fue diez o once veces campeón mundial porque la gente se equivoque la gente piensa que si Oscar que si esto que si lo otro tengan muchísimo cuidado con eso a la hora de hablar de Oscar de la OEA y ya hay mucha gente que se está sumando con nosotros mi hermano Macho Contreras desde New Jersey mi otro hermano Laín Mata desde Miami otro hermano desde Nueva York Jorge Vélez en el café yo estoy los martes Mike y con Ebro estamos los viernes siempre al mediodía aquí en la calle 8 en la 96 avenida Smoke White UFC ya vamos a hablarlo de Pablo Costa Ebro está empapado sobre ese tema Nacho nos saluda desde Argentina un abrazo hacia allá desde Quintana Roo Uriel Gómez Mateo Olivera también es de Argentina gracias a toda esa gente Tamayo Gutiérrez bendiciones para ti Piren López de la Bella Nicaragua y Javier Santos desde Barcelona la ciudad condal Ebro que ciudad más hermosa que te gusta Barcelona o Madrid 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 a ver Barcelona tiene más bellezas porque tiene arquitectónica y en Madrid me siento en casa de verdad que sí y en Barcelona no con Jordi Blanco no tanto no tanto no es un punto de vista cultural y que se yo y reconozco la importancia de Barcelona para la cultura latinoamericana y sabes la casa del boom pero como Madrid no hay de verdad Madrid y todas las ciudades que están adyacentes es una cosa distinta en términos humanos Ebro se ha declarado madrileño que no es lo mismo que geográficamente bueno yo te he visto aquí gritar goles con equipos a favor y en contra con tal de que te den las croquetas independencia vamos a abrir con esto habla más adelante nos metemos en en Pablo Costa y por supuesto los demás detalles, dice Shakur que él ve que una pelea de él con Vaquero sería una mega pelea, fíjate que sería una mega pelea, que él ve esta pelea dándose más adelante que evidentemente dice él, que todos sus pensamientos están en esta pelea con Edwin de los Santos pero fíjate que habla de Vaquero Navarrete y dice esto, voy a abrir comillas con Shakur Ver a Navarrete en las preliminares porque es la coestelar ojalá y lo pueda ganar, yo voy a hacer lo mío y puede ser la próxima gran pelea, estoy dispuesto a pelear con cualquiera donde sea, siempre que el negocio sea correcto, estoy listo, que por cierto le preguntaron en estos días a Shakur, y él dijo, yo voy a esperar ser agente libre le hablaron de su relación, dijo, yo estoy muy bien con Tom pero voy a esperar ser agente libre tiene todo el sentido del mundo, Ebro tiene todo el sentido del mundo para ver cuáles son las opciones una ley de la vida es muy inteligente yo no estoy muy seguro que él siga con Torrán no digo que sea imposible yo creo que hay una opción Ustedes quieren que síganos, que vaya a seguir todavía está con Torrán creo que es hasta mediados de año que va a estar con Torrán y después va a ser agente libre yo creo que hay dos caminos para Shakur puede que continúe el camino digamos de David Haney que es un agente libre y va a pelear por pelea o puede que se vaya por completo a PBC puede a lo mejor se queda con Torrán yo lo que siento que él va a ver sobre todo la capacidad de Torrán para darle los rivales que él quiere y siento que el vaquero es uno de esos pero puede que la pelea con un vaquero se dé si se da a principios del próximo año y él cumplea su su plan con Torrán no sé si después de vaquero que puede hacer Torrán para darle los rivales que él quiere que están creo que yo la mayoría del otro lado de la acera bueno Haney hizo sus tres peleas con Torrán y está todo bien no pasó nada es decir ni se están diciendo cosas ni se están peleando no 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 por ejemplo Haney ahora está peleando en la zona lo que te quiero decir es que pero lo que digo que puede ser por cierto Javier nos dice que tenemos que visitar el sur ya hemos ido a Cádiz Ebro por su puente yo también el malecón de Cádiz Ebro también ha hecho Andalucía Sevilla en mi caso Sevilla Córdoba Cádiz Granada hermano Jerez de la frontera espectacular Javier ahora esta es una gran pelea Ebro esta es una pelea que aunque voy a dejar a un lado el tema del pay per view porque siempre caemos en que tiene que ser pay per view que esto lo esta es una gran pelea de boxeo ¿por qué? por todos los elementos que trae rivalidad estadounidense afroamericana con mexicana ¿por qué? porque sería Shakur defendiendo su corona si le gana Edwin de los Santos y Vaquero subiendo a ser campeón en una cuarta división ¿por qué? porque los dos dentro del mainstream boxístico son muy bien muy conocidos ¿por qué? porque trae el público mexicano de Estados Unidos y el público estadounidense ¿por qué? porque se haría en ESPN Plus o en ESPN o ESPN Pay Per View y podría venderse la pelea y además por la manera de pelear de ambos yo digo a priori sale favorito Shakur para mí es el talento más generacional que hay en el boxeo ahora mismo no estoy diciendo que sea el mejor boxeador Kraft pero el talento generacional más grande que creo yo que existe en el boxeo ahora mismo se llama Shakur Sibesó pero este cabrón de aquí arriba este mexicano de la manera que tira los golpes la cantidad de golpes lo que aguanta es difícil ganarle son muchas cosas buenas en una hipotética pelea yo creo que es una pelea hipotética como tú dices yo creo que como quien dice Vaquero acaba de llegar a 130 libras acaba de llegar a 130 libras Shakur acaba de llegar a 135 si lo hacen si lo hacen es porque le dieron una buena suma de dinero a Vaquero y Vaquero aceptó su vida de división sabiendo el riesgo que implica pelear contra Shakur Stevenson y tiene razón Shakur es el favorito de esta pelea Shakur es un talento especial Shakur es alguien que tiene un boxeo soberbio yo creo que la pelea que viene ahora es muy buena pelea contra Edwin es muy buena pelea este es un dominicano que es duro yo lo he visto pelear es un tipo muy bueno por supuesto una vez más sale de favorito Shakur Stevenson pero que no se adelante tanto que no se adelante en definitiva yo creo que esto es una pelea de esas de futuro que uno siente que puede pasar es como la pelea de Robeisi y Venado una pelea que uno siente que tiene chance de pasar o que va hacia allá o que va hacia allá yo no sé fíjate yo no sé la pelea de Robeisi y Venado va hacia allá yo no sé si la pelea de Shakur y Vaquero va hacia allá yo creo que sí yo creo que sí y creo que una de las peticiones o los motivos de la petición de supercampeón de Vaquero para eso para poder subir para hacer un par de cosas fuera de las 135 me parece a mí es una sensación que tengo no sé puede que sí pero esto es una pelea que a ver si acaba de llegar Vaquero ahora mismo a 130 yo imagino que Vaquero hará al menos un par de peleas más en esta división va a ser una va a ser una hora en esta cartelera contra el pensado esta y otra más y ya veremos qué es lo que pasa yo no creo que que le gane el consensado porque le va a ganar el consensado y de pronto ya me voy para arriba y no sé no sé creo que es una pelea que va a pasar pero va a pasar a fines del próximo año es mi opinión si pasa antes es porque hay una suma de dinero muy grande para Vaquero y Vaquero va a aceptar el combate contra Shakur por supuesto que Vaquero como tú dices es un estilo extraño es un estilo que no es ortodoxo pero es un estilo que ha sido ganador y un estilo que le ha permitido sortear todos los problemas que ha encontrado hasta el momento y lo que hizo contra Oscar Valdés fue una gran demostración Oscar Valdés es un gran peleador ha perdido bueno ha perdido con los caballos ha perdido con Shakur ha perdido con Vaquero pero es un gran peleador ¿cuánto puede complicar Vaquero a Shakur yo creo que en algún momento lo puede complicar con el volumen de golpes que tira Vaquero pero la efectividad es un francotirador Shakur Stevenson la forma en que él se mueve la forma en que él combina y busca ángulos yo creo que va a ser demasiado para Vaquero pero dicho esto como buen mexicano nunca lo puedes contar fuera y uno pudiera decir pudiera decir que Vaquero va a ser el rival más fuerte que ha enfrentado Shakur hasta el momento sin duda alguna es una lástima esto lo digo es una lástima que Shakur enfrente a Vaquero antes de que enfrente a otros peleadores que quiero yo que enfrente en la división propia el Monta Lomachenko el Pipo el Pipo al Pipo le dijeron o sea yo hasta ahora mismo yo no entiendo la estrategia del Pipo y ese Shanguiu no es el Pipo el Shanguiu es el que le dice tranquilo pero el Pipo pero a Pipo le dijeron mira para que enfrentes a igual que a Sean Martin igual que a Fran Martín a Fran Martín le dijeron mira para que enfrentes a Shakur y ambos hicieron así ¿no? bueno no pero no Fran Martín estaba firmado estaba firmado pero pero lo cierto es que fueron a Pipo Pipo dijo que él había no aceptado la pelea porque no consideraba que Shakur tenía méritos para ser campeón o pelear por título del mundo yo no entiendo bien la lógica esa pero bueno se respeta lo que dice el Pipo y Fran no tengo idea tampoco qué fue lo que pasó dicen que no estuvo de acuerdo con el dinero bueno no estuviste de acuerdo con el dinero después que firmaste qué fue lo que pasó claro entonces yo creo que todo el mundo va a ser muy complicado y esta es la duda mía de Shakur como miembro de Top Run digamos que tres años más porque todos sabemos que Top Run no pudo conseguirle a Crawford las peleas que él quería si Crawford hubiera seguido en Top Run lo hubieran seguido machando contra peleadores ahí fringe contenders como se dice pero nada del otro mundo la gran pelea que tuvo y la gran pelea que valida a Crawford la logró negociando con PBC ojalá si él se queda yo no estoy diciendo al contrario ni que tiene que irse de Top Run ni nada de eso yo lo que digo es que ojalá que Top Run pueda negociar las peleas que él quiere y sí yo veo que esta pelea puede pasar no es la mejor pelea para mí en este momento fíjate yo quiero ver a Vaquero un poquito más en 130 y después saltar no hay mucho no hay mucho en 130 no hay mucho era Oscar era Oscar era Shakur es Vaquero que llegó hay varios peleadores hay varios peleadores que pueden dar buenas peleas con 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 Shakur con Vaquero el tema es que se den las peleas el tema es que se den las peleas a ver todos sabemos que con Seizao es como un stay busy fight con Seizao es un buen peleador y sin duda va a traer y debió ganarle a Oscar Valdés y que y debió ganar a Oscar Valdés pero a ver con Seizao es muy complicado que pueda vencer a eh el Vaquero Navarrete esta cartelera del 16 es una buena cartelera es una buena cartelera y no por gusto están uno debajo del otro pelea Shakur contra Edwin y pelea Vaquero contra eh con Seizao la misma noche uno atrás del otro quizás es para que la gente vaya asociando un poquito la presencia de ambos en una misma velada pero yo todavía no la veo fíjate todavía no la veo creo que sí puede pasar y creo que potencialmente está en el horizonte pero así 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 no la veo todavía por cierto dice M&M Invicto que si le puede regalar una suscripción a su canal proyecto que acaba de empezar ahí lo tienen señoras y señores M&M Invicto búsquenlo en en Youtube un apoyo a toda la gente que siempre entra que se ponga a trabajar en esto esto es difícil esto es complicado esto hay que tener muchísimas gracias muchos deseos para poder tener algún que otro resultado pero ahí está M&M Invicto señoras y señores los que no pueden ahora porque están manejando están haciendo otra cosa ya saben que el video se queda aquí en Youtube lo pueden buscar dice Honred por aquí saludo a los mejores viva Rufo viva Rufo que vamos a hablar de Rufo dice Evelyn Toni Cruz Steven se le puede ganar al tanque que más por aquí mucha gente comentando Octavio Quiroga dice Pablo le dará la paliza de su vida a los hueles calzones esto dice el gigante angelino saludos al volcán de Perico a ti te dicen el volcán de Perico el de Perico es Héctor Lombardi ah bueno dice Manu buen día y like para ratico gracias hay reemplazo en la pelea de Costa y Chimae que yo crea no porque es coestelar es coestelar y nos han dicho que se va a suspender ni mucho menos no no lo veo por ningún lado dice Gustavo dice Gustavo Edwin no se vio bien en su última pelea sigan dándole like al video sigan subiendo sumándose señores y señores aquí estamos en nuestro Real Café tiene fecha FIFA la gente va a ver los partidos aquí pero ya el próximo este sábado del otro ya hay liga y después viene Champions y vamos a estar aquí en nuestro Real Café calle 8 y 96 avenida dice Jesús Jaramillo y qué pasa con la división si Vaquero le gana a Shakur no pasa nada hay otros campeones 135 la gente cuando llegue ese puente lo vamos a cruzar claro Leandro dice saludos caballeros cuidado la pelea entre vaqueros y brasileños no es jamón el gigante angelino dice suscríbe si viene like o si no lo votamos ay Dios mío desde Chile Aníbal Salazar nos saluda sigan dándole like y Joel Pesa oye este aparece por varios perfiles dicen qué hay con el mejor de las 126 según todos los cubanitos lo ven díganle que ya basta de esconderse el venado sacó la cara allá por él como le gusta provocar Anders dice que está deprimido que qué le recomendamos es muy sencillo Anderson pero eso hay que tenerlo claro y la gente nunca 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 se puede olvidar de eso ahí está el teléfono para ser recompensado 305 456 6248 305 456 6248 llamen ya a nuestra gente de Alfa Medical Research porque ustedes si están deprimidos están tristes han sido diagnosticados van a ser compensados por cada visita lo que tienen que hacer es llamar ya al 305 456 6248 305 456 6248 Ebro que llamen ya para que reciban su compensación totalmente Eduardo un lugar de profesionales un lugar donde su tiempo vale oro y su disposición mucho más Alfa Medical Research 305 456 6248 diga que va de parte del vikingo y Ebro Ebro y el vikingo y no se va a arrepentir pero llame ya Alfa Medical Research ahí está el teléfono señoras y señores 305 456 6248 305 456 6248 llamen ya mucha gente sigan sumándose sigan escuchando el podcast en audio no se lo pueden perder de ninguna manera que hay con esta cuenta regresiva que tenemos para el UFC 294 el codo de Pablo Costa Ebro y no fue por no pagar oye Eduardo que que complicado se ha vuelto este tema Eduardo ayer tarde en el programa de Ariel de Giovanni hablan con Costa yo quiero hacer un poco la historia de lo que ha pasado para que la gente sepa Costa hace tres semanas atrás tiene una inflamación de bursitis esos que son enfermedades de viejo digo yo es una inflamación de bursitis en el codo y tienen que operarlo a él lo operan en Brasil el viaje a Brasil lo operan y regresa le dan 10 puntos de sutura y básicamente tres semanas después de la operación revela el tema de el procedimiento quirúrgico lo entrevistan ayer y él dice yo no estoy 100% yo no estoy 100% pero así como estoy soy capaz de ganarle a Kansachi Maez al fideo al fideo estoy incapaz de hacer las cosas pero yo soy un león convenciendo a todo el mundo de que él está en capacidad de pelear y en capacidad de vencer él está golpeando el saco está haciendo sparring dice que todo está bien pero yo tengo por entendido que estas cosas de bursitis y estas infecciones pues a veces pueden jugarte una mala pasada yo te digo una cosa si yo tuviera mi dinero yo no le pongo mi dinero a Pablo Costa no se lo pongo porque Pablo Costa si no está 100% yo no veo cómo le pueda ganar a Kansachi Maez una cosa es un turno y enfrentar a un peleador de digamos del medio pero cuando tú enfrentas a alguien de élite como Kansachi Maez es muy difícil que tú no estando 100% y la gente dice está mintiendo Pablo es una broma de Pablo yo digo no puede ser no puede ser porque incluso él menciona que la gente de UFC lo estuvo visitando y lo estuvieron revisando los médicos si no la UFC estuviera ahora mismo desmintiendo o multando a Pablo o bajándolo de la cartelera pero ahora mismo las opciones de victoria de Pablo Costa son muy reducidas yo quisiera creer que él va a ser el máximo y que él se va a entregar por completo pero yo no veo ahora después de una operación que no es tan grande vamos a decir la verdad no es tan grande son 10 puntos pero es el tiempo son 5 semanas nada más y aparte en ese periodo que él se opera tiene que dejar de practicar un par de semanas es decir básicamente él volvió a entrenar hace una semana atrás y quedan simplemente menos de dos semanas para el sábado el 21 de octubre entonces ¿cómo esperamos a que Pablo Costa tenga una opción de victoria lo suficientemente grande ante Kansachi Maez? Kansachi Maez que ha estado muy silencioso para esta pelea yo siento que él se está preparando como nunca como decíamos ayer ya él va a competir bajo la bandera de los Emiratos él está viviendo en Abu Dhabi y yo siento que él está listo para hacer una gran demostración pero Eduardo ahora el anuncio de esta operación también va en contra de Kansachi Maez porque ya una victoria de Kimaez no tendría el mismo lustre el mismo brillo de haber vencido a un Pablo Costa en 100% de sus capacidades no tendría el mismo brillo tal vez para cierta gente pero para el UFC yo creo que sí tendría el mismo brillo y sí sería el próximo candidato de ganar al título del UFC yo no creo que el UFC que Denaguay no me parece vamos a esperar eso va a ser este sábado no el otro y temprano yo no creo que Denaguay se va a parar y va a decir no es que le ganó un Pablo Costa que tenía una bursita y se operó y por eso yo no creo que deba ser el próximo candidato al título mediano del UFC yo creo todo lo contrario yo creo que a Chimaez el UFC lo quiere impulsar tiene muchos de hecho te acuerdas no hizo el peso por 7-8 libras y nadie vio a Denaguay molesto y le costó dinero tuvieron que pagarle más a Tony Ferguson tuvieron que pagarle más a Nate Diaz tuvieron que pagarle más a Kevin Holland te acuerdas que dijo me retiro me retiro después regresó y a pelear pero que mi joven estaba tan contento que dijo me retiro ya soy millonario yo creo que no le van a medir eso me parece que en su objetivo de ser el campeón del UFC creo que el triunfo un triunfo si ocurre el 21 en Abu Dhabi creo que lo va a colocar ahí me parece a mí Ebro que lo va a colocar me parece a mí teniendo cierta idea de cómo opera el UFC puede y sin duda esta pelea está hecha a la medida de Gimay es una pelea buena no es un regalo o bueno no era un regalo antes de que se lesionara Pablo Costa con Pablo Costa siempre hay algo viejo con Pablo Costa siempre hay algo que si el día de la pelea antes de Saña se tomó una botella de vino que no podía dormir que si esto que si aquello que si era un contrato nuevo que si en fin siempre ha estado en 20.000 rencillas y problemitas ahora este problema justo antes de esta pelea a ver eso le pasa a cualquiera yo no estoy criticando a Pablo pero digo caramba que mala suerte y creo que yo creo que si le quita un poco de interés deportivo ahora yo sigo creyendo que esta es la pelea del Morbo yo sigo creyendo que esta es la pelea que la gente va a ver con más atención no es que no vas a ver a Oliveira contra Macachet por supuesto que la vas a ver pero hay algo con Chimaef que es como un añadido y más cuando se trata de Pablo Costa por el problema que tuvieron de aquel videíto famoso que te voy a matar en el Apex Center esta pelea sigue siendo una pelea de Morbo pero yo no sé y esto habría que preguntar a la gente si ahora con esto que ha revelado Pablo Costa va a tener más interés o menos interés a eso se no me queda claro porque la gente hay mucha gente que está bien que va a ver esta pelea a ver si Chimaef le parte la cara a Costa o viceversa hay gente que odia a Chimaef y más que en estos días que ha hecho unas declaraciones que no te cuento por ahí no las he visto no las quiero ni mencionar para no darle plataforma pero no las he visto igual que David Haney David Haney me decepcionaba muchísimo pero bueno ahí yo creo que David Haney es de los Black Bones bueno ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí y siento Eduardo que esta pelea que Chimaef es como ese Mayweather o el Canelo que la gente va a ver si alguien le parte la cara si alguien le da una bofetada y lo derrumba porque ha crecido en el papel de villano entonces esta pelea sigue siendo una pelea muy atractiva pero a mí me deja hay como un un trasfondo aquí hay como un rezago aquí en la boca hay algo 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 un regusto que la pelea ya no es igual después de que Pablo Costa ha revelado esto dicho esto yo estoy contento que lo haya dicho es preferible que lo diga ahora y no que lo diga después porque si lo dice después caramba que se sepa entonces lo que hay que ver es ahora si Pablo Costa como dice él a pesar de los pesares a pesar de no estar ciento por ciento le puede ganar a Chimaef porque si Pablo Costa le gana a Chimaef después de haber revelado esto y Eric Albarrazin a quien tú conoces bien dice que sí que lo puede hacer que a la verdad han traído luchadores de Rusia han traído luchadores de Azerbaiyán han traído luchadores de Australia han traído tipos que son peleadores olímpicos y han estado entrenando todos esos pagándolos es un campamento caro el que ha hecho Chimaef en Abu Dhabi y dicen que sí que está en condiciones de pelear contra contra Kansas Chimaef vamos a ver a mí me cuesta trabajo creer una vez que Chimaef comienza a aplicar presión cómo va a responder el codo ese los puntos si todo está bien soldado en fin pero realmente Eduardo abre un compás muy interesante y abre muchas interrogantes de lo que puede pasar en esta pelea que vamos a seguir con la cuenta regresiva ya empezamos ayer el lunes es la próxima semana más arriba vamos a estar hablando de ella por cierto dice Joel Pesa hay un intruso que le está robando la identidad a los gigantes angelinos que es esto el guaso es mi hermano gracias de todo corazón por la donación de 499 en youtube si dice que hay un intruso que le robó la identidad como estamos en este bravo guaso gracias para ti para tu familia gracias por la donación de 499 en youtube y dice el guaso yo tenía esperanzas en costa pero ya valió hay que esperar no también no acelerarnos no es la noticia ideal antes de una gran pelea yo me pongo a pensar en costa antes de hablar de boxeo de vuelta la mejor pelea de costa cuál puede haber sido la de Joel Romero en 185 la de Joel Romero sin duda alguna verdad porque siempre no que si Rocco la cuerda se volvió aburrida y Rocco que si le dio un besito que si Rocco lo tiró y la altura yo creo que el pico el pico recuerda antes de Joel Romero venía noqueando y noqueando haz de cuenta él tenía creo si no me equivoco cuatro peleas nada más la pelea de Joel Romero y va a pelear contra la desaña porque cuando Pablo Costa llega y Pablo Costa es un toro Pablo Costa llega y llega destrozando todo el mundo destrozando con esos brazos grandes que tiene y Pablo Costa tiene esta pelea yo recuerdo hay una secuencia con Joel Romero que Pablo tira a Joel lo tira y Joel se levanta y casi tira a Pablo y fue una pelea que pudo haber ganado no fue un robo fuera de goma Joel como si fuera de goma parecía de goma Joel Romero no fue un robo la pelea pudo haber ganado la pelea pudo haber ido para cualquier lado para cualquier lado fue una gran pelea a diferencia a diferencia de la Joel con Adesanya que creo que la gana Adesanya porque con la distancia ganó del segundo al quinto dando un par de golpes y moviéndose pero la de y Joel debió ganar probablemente la segunda con Wierke cuando lo llamaron de última hora no hizo el peso recuerde una cosa la pelea de Pablo Costa y Adesanya fue aquí mismo en Abu Dhabi fue en Abu Dhabi fue por eso es que él llega tiempo no fue en Australia la de Pablo Costa y Adesanya no fue en Australia no fue aquí fue aquí fue aquí fue aquí fue aquí entonces él dice que no podía dormir porque el cambio de horario y que se tomó la botella de vino bla 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 ahora llegó con tiempo de verdad que llegó con mucho tiempo mucho tiempo y desafortunadamente ocurre esta esta lesión para Pablo Costa vamos a seguir yo creo que esto UFC no va a permitir tampoco si UFC ha dicho que sí es porque ellos creen que esta pelea puede seguir adelante porque sería un gran robo mediático bursátil como tú quieras que permitan a Pablo Costa pelear a un nivel yo no digo ya un ciento por ciento pero a un nivel donde su capacidad de victoria sea cero como pasó con Dillashow yo también veo que los médicos que se miraron a Dillashow esos días antes de la pelea pues no encontraron nada yo espero que los médicos estén ahora atentos a cualquier desarrollo del codo porque es el codo derecho Eduardo es el codo derecho es el codo del poder es el codo del poder y es el codo donde o sea tú aguantas donde está la fuerza para que de pronto viene Chimaes y te quiere derribar y tú tienes que con esa mano hacer todo tu máximo esfuerzo para aguantar la tromba marina que es CanSachima así que atentos a esto vamos a seguir con este conteo regresivo para UFC el 294 pero queríamos dejar esto dice Paulo Costa que va a pelear y que así como está él puede ganar lo podrá hacer quien sabe vamos a ver antes de dar unos mensajes por cierto pero aquí Michael Baxon que es un periodista británico si no me equivoco de boxeo nosotros lo comentamos hace unos días pero tal vez para tenerlo claro dice que la pelea de Furingano va a ser pay per view Ebro 79,99 no va a ser regular wow está diciendo en cambio en ESPN Plus en ESPN Plus ESPN Plus pay per view es decir no solo que son 80 dólares plus taxes más impuestos no es no es baratiña es decir y es una pelea que básicamente está vendida ya en Arabia Saudita una pelea que se paga están dándole duro a ella a la gente de verdad y no es una pelea pay per view ni de joda ni de joda puede ser una pelea esa pay per view pero bueno algunos mensajes gracias Guaz otra vez mi hermano I love you gracias por siempre estar ahí por la donación porque ya los promotores tienen el dinero seguro de los árabes si ganan más o menos con el pay per view les resbala ya el dinero principal el sci-fi claro el que da ganancia a todos a todos te das cuenta si 20 gente compra el pay per view bien si lo compran 200 bien 200 mil mejor vamos a ver algunos mensajes y ya seguimos dice Quiroga Chimaes no tiene oportunidad solo le gusta pelear con enano dice Miguel Ángel los comentaristas de Chimaes hay que comentarlo para que los aficionados nos entendemos no no a ver son básicamente comentarios políticos muy pro árabe yo voy a decir no pro árabe pro terrorista pro terrorista porque hay que diferenciar yo voy a decir lo que yo pienso es mi manera de pensar oficialmente yo soy un gran mirador del estado de Israel yo estoy por todo el derecho de existir del estado de Israel y estoy en contra de cualquier acción terrorista de la organización jamás de la misma manera que pienso que los palestinos árabe tienen todo el derecho del mundo de existir y tener su pedazo de tierra sin ninguna duda lo que nunca va a ser justificable es que vengan y entren a una y maten a cientos de israelíes por solo el hecho de ser israelíes y judíos hoy aparecieron 40 cadáveres de niños degollados impresionante entonces es lo que pienso yo para que lo dejemos claro de una vez y por todas es decir de hecho tenía pensado Ebro estuvo hace unos meses tenía pensado ir a Israel y a Palestina el marzo del año que viene y esto cambia mucho los planes pero bueno eso es para temas políticos incluso con el tema cubano que es el que más nos toca a Ebro y a mí personalmente no nos podemos hablar de eso seguimos por aquí dice Roberto Rivera si no fuera por ese impulso que le quieren dar a Bors tremenda oportunidad para la revancha con Alice que no dice el gigante angelino ese Joel Pesas es el intruso no lo queremos no lo necesitamos este sabe más de lo que dice Ebro este sinvergüenza el rotundo ese es mi brother dice ya les dejé su respectivo line señora señores dice Angélica González a mí lo que me interesa es ver a Chimaé Pablo siempre cagándose en las peleas de igual manera el caballo lo arrasará el evento de esta semana de UFC Ebro lo puedo mencionar el viernes si quieres Zodí Yusuf contra Barbosa guardemos fuerza guardemos fuerza para el grande del 94 macho Contreras una pelea entre Chacurve y sus vaqueros con una pelea entre Robins y Venado si más grande creo que Chacurve vaquero en este momento por lo que han logrado Chacurve y vaquero pero boxísticamente presenta todo es decir son muy similares Eduardo deja ver no quiero deja ver si para mañana miércoles podemos contar al menos un par de cementos con José Izquierdo déjame hablar con él si no es para el miércoles va a ser para la próxima semana para que nos hablan un poquito de cómo está el tema ese de Robins y la pelea que tiene Robins en diciembre si finalmente se confirma este muchacho Espinoza perdón y bueno cuál es el plan con la empresa para el próximo año Miguel Chávez nos deja dinero colombiano desde Boyacá la tierra lo queremos mucho gracias claro ahí cerquita de Bogotá ¿quién es mejor Islam o Usman? yo creo que Usman está discutiendo ser el mejor fuente de la historia ¿no? tiene mucho más recorrido Usman que Camaro Usman ah perdón Camaro Usman ¿qué tú pensabas? que Usman será Usman Nurmagomedov ah no 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 ah no ah ya entiendo mira eso es tremendo ah bueno yo pensaba que era Camaro yo pensaba que era Camaro algún día hablaremos de eso el problema el problema de Usman Eduardo es que tiene 25 años 25 años ya es campeón de Benatar tiene 18 peleas y no ha perdido un round no ha perdido un round en su carrera y lo que están diciendo es que como este muchacho llegó tan pronto American Kid Boxing Academy ha desarrollado un striking superior o que eventualmente será superior al de Khabib y al de Islam o sea este es un muchacho que todavía ni siquiera ha entrado en su prime si el está en que academia me dijiste en American Kid Boxing Academy con toda esta gente el es entrenar con Caín el es que ya en San José claro pensé que había entendido American Top Team y dije bueno está aquí en Coconut Creek fue muy bonito fue muy bonito ver a Caín Velázquez en la esquina finalmente fue Caín fue y habló y lo entrevistaron que bueno el juicio de Caín es en enero y de aquí coño desearle lo mejor del mundo que todo salga bien para para Caín Velázquez pero fue muy bueno verlo allí en la esquina de Usman bueno y gracias a Miguel por la donación más mensajes por aquí dice Víctor vikingo es verdad que te dicen vikingo por los cuernos por supuesto inmediatamente me casé me pusieron vikingo y lo he disfrutado por veintipico de años señoras y señores dice el gigante en el hilo la cajita de euro va a tener Fury vs. Gano yo las instalo que horrible que horrible que horrible en principio en principio fíjate que aparecía en la ESPN Plus que triste dice Justin Mora a every vikingo los quiero gracias dice Jonathan pregunta seria es verdad que Ebro fue el coach de ese judo en las olimpiadas no no pero si lo vi si lo vi en Beijing no en Pekín estuve en Beijing estuve estuve 31 días en Beijing en China en Beijing en China no saliste de Beijing de Beijing de la capital Ebro no no a ver esto es una historia larga pero los chinos se tiraron y todos los días habían gira a la Gran Muralla a la Ciudad Prohibida al ejército de Terracota y tuve la suerte Eduardo por el tema del horario fíjate cuando estaba ocurriendo los juegos aquí todo el mundo estaba durmiendo en la marugada y entonces tenía tiempo de escribir con calma y tuve la oportunidad de viajar bastante conocer bastante y llegaba a tiempo para escribir las notas y que se no se cuando lo que más recuerdo bueno Usain Bolt Michael Feld fue lo más la derrota de Cuba contra Sud Corea en el béisbol y y bueno el Dream Team americano también no me perdí ningún juego del Dream Team americano tuve la suerte de ver todos los juegos de LeBron y cuando yo estaba away ese fue como el Redeem Team ¿no? el de 2008 ¿no? ese fue el de Kobe o fue el 12 sí el de Kobe claro sí estaba Kobe estaban los caballos estaban todos los caballos y le llamaron así el Redeem Team porque habían perdido el 4 ¿te acuerdas? que Argentina se corona campeón olímpico de Baluceto la generación de Manu Ginóbili claro que sí que por cierto ese 2008 ahí me di cuenta Eduardo yo del negocio que tiene NBA en China porque uno uno fue se inauguró una tienda en Beijing una tienda que era de tres pisos de la NBA nada más que NBA tres pisos por supuesto llevaron a Yao Ming y llevaron a Shaq y qué sé qué y te das cuenta todo el negocio millonario que tiene toda esta gente en China es una locura la cantidad estoy poniendo en cuenta aquí esperate un momento es una locura a ver vamos a meternos en cintura también Ebro este tema por aquí a ver a ver y si me había ido la imagen y digo yo pero aquí qué pasó que estoy yo sin imagen ninguna Ebro dijo Benavides que habla con todo el mundo ahora no habla con nosotros no sé por qué no habla con nosotros Benavides dice José Benavides que el Canelo ha perdido su poder antes de hablar de Oscar de la Olla Ray García cualquier otra cosa lo dice que ha perdido su poder y lo primero que me viene a la mente es que no noqueó Canelo después de noviembre el 21 que noquea aquel plan en el 11 viene Vibol pierde viene Golovkin gana pero ni noquea ni da una gran demostración viene Ryder lo tiene cerca pero no le gana y Ryder termina conectando y entero con la cara jodida pero entero y viene ahora y no noquea a Yermel yo de esos creo que debió noquear a Ryder si o si a Vibol no lo va a noquear nunca a Golovkin con la demostración el tema de Cida de Salud tampoco lo iba a conseguir y creo que a Yermel no lo va a noquear porque Yermel teniendo la calidad del nivel boxístico cuando toma la bicicleta dice yo no voy a intercambiar con este medicano con este colorado que pega tan duro no hay manera de noquearlo no hay intercambio se mueve mucho pero yo si creo que evidentemente cuatro peleas consecutivas para un noqueador como Canelo sin noquear algo hay algo hay se puede hablar del tema algo hay se puede hablar del tema me parece si, si, si algo hay fíjate algo hay pero yo no soy tan crítico en este caso con Canelo es probable que lo que dice José tenga cierto grado de certeza es probable que tal vez y como dice por ahí la pegada es lo último que se pierde que tal vez la pegada que él tuvo en cierto momento ya no se traduce igual al peso pero yo creo que tiene que ver sobre todo de ese grupo de peleadores que tú has mencionado yo sabía y lo dijimos aquí que era muy difícil que noqueara a Vibol por razones obvias que era muy difícil que noqueara a Golovkin porque incluso a los 40 años Golovkin ha demostrado siempre o sea a Golovkin creo que la única vez que lo vimos y tú me vas a corregir a mí que lo vimos a lo mejor pasó en otra pelea de su infancia en el piso fue con Jacob que Jacob le da unos downs es con lo tumbaero o es al revés el tumba yeko y yeko el tumba yeko ciertamente no entonces nunca hemos visto yo no creo que no lo recuerde la gente pero yo no creo que un golpe un paro un paro que a Golovkin lo haya llevado a la esquina trastrabiando tropezando medio perdido yo no recuerdo eso yo no recuerdo eso una de las cosas que hace grande a Golovkin y el otro día estaba hablando todo de vos el de Torran del caso Alencanuli porque le estaban preguntando eso mismo oye Alencanuli que también es de por allá mira es campeón porque no lo conoce nadie y Tor de vos decía Alencanuli tiene que noquear y noquear tiene que ser un Golovkin para que la gente lo conozca dijo lo que yo te dije hace como un par de días que tal vez tenía que hacer como Golovkin pelear y pelear y noquear y noquear y noquear entonces Eduardo yo de ese grupo fíjate de ese grupo el que no pienso yo que está justificado es Ryder yo creo que Ryder él sí debió haber noqueado a Ryder yo entiendo que Yermar también se pone yermar es fuerte es muy fuerte y a Yermar lo llevó al piso yo creo que sobre todo después que él lleva que Yermar pone rodilla en tierra corre más todavía después que Yermar siente esa pegada y pone rodilla en tierra ahí sí se montó en el triciclo y ya tú sabes como es ojos que me vieron ir jamás me verán volver sin tirar golpes sin tirar golpes básicamente defendiéndose y moviéndose yo quito quito el tema de Charlo justifico lo de Yvonne y justifico lo de Golovkin es Ryder para mí el eslabón más débil de esta cadera porque Ryder no tiene defensa porque Ryder no tiene recursos y yo pensé francamente estilísticamente hablando que Ryder encajaba perfectamente en lo que Canelo estaba buscando pero yo siento también que esa época esa época de Vibol Canelo Ryder fue una época en mi opinión a lo mejor yo estoy equivocado donde él tenía tal vez problemas en la mano y donde él tenía muchas distracciones eran los chistes famosos de que está jugando mucho golf que bla 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 que es el negocio que tiene aquí yo creo que eso se convirtió en una tormenta perfecta ahora probablemente en dependencia de los rivales que él tenga quizás más nunca no quede Canelo yo no veo a Canelo noqueando a Benavides por ejemplo creo que le puede ganar a Benavides y de hecho yo a pesar de los pesares digo Canelo es favorito con Benavides pero Canelo va a ser muy difícil que no quede a Benavides porque Benavides es muy fuerte Canelo es muy difícil que no quede a Morel porque Morel es muy fuerte y se mueve mucho Andrade es muy fuerte sin que Morel haya sido probado su bandido sin que haya sido probado el que más le dio fue Yerbosinuli este y Morel le dio una pela no sé Eduardo Andrade Andrade puede que Canelo lo encuentre puede que no yo creo que Canelo también le gana a Andrade pero lo complica mucho por la forma de pelear de Andrade significa esto significa esto pero la pregunta significa que si Canelo no noquea que es una baja no yo creo que es también la subida de calidad de los rivales que él ha enfrentado vuelvo y repito yo quito a Ryder y todo esto pero creo que pedir un nocado contra Vibol o contra Golovkin o contra Charlo es complicado por eso decíamos aquí siempre dijimos acá si Canelo no noquea a Charlo algo la gente lo va a criticar aquí está la prueba que Benavides está criticando a Canelo porque no noqueó a Charlo pero yo sí creo que Charlo no hizo su parte yo sí creo cada vez después vi la pelea de nuevo en la repetición de Showtime y verdad que Charlo no hizo no vino a pelear o vino a pelear y cuando sintió el poder me dijo o sea no quiero estar aquí en esto tal parecía que Charlo quería que los 12 rounds se fueran así mira rápido rápido para bajarse de ring entonces decir que Canelo no noquea si es verdad la evidencia está ahí pero eso no significa que Canelo porque no nos esté noqueando haya entrado en una curva de declive pronunciada porque Canelo le dio una pela a este muchacho las veces que lo vio le dio una pela a Charlo yo creo que sí le dio más a Ryder me parece a mí un tema de percepción creo que a Ryder le dio más pela Ryder respondía fuera con fuego sí pero a Ryder le dio más a Ryder le dio mucho más y lo estuvo cerca de noquear a Charlo pero también puedes decir Eduardo que Ryder le dio 20 veces más que Charlo a él sin duda alguna Ryder con sus limitaciones Ryder se peleó se subió a pelear y le dio buenos golpes a Canelo a ver yo entiendo yo entiendo yo entiendo lo que tú dices el problema es que no podemos sacar nada en limpio lo único que podemos sacar en limpio de la pelea de Canelo y Charlo es que Canelo mejoró el físico eso sí te voy a decir Canelo no se cansa Canelo lo persigue y no se cansa si Canelo hubiera estado mal se hubiera cansado estilo Casimero con Riondeao te das cuenta no no es la verdad pero es la verdad pero Ebro no comparemos nunca no 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 nunca pero o estilo Joel Romero a ver estilo Joel Romero con Adesanya Adesanya no Adesanya Joel Romero si tú no tienes el cardio no puedes perseguirlo si tú no tienes la reserva estratégica de oxígeno en los pulmones la sangre fluyendo como tiene que fluir no tienes para perseguirlo y Canelo estuvo persiguiendo a este hombre no es que en ningún momento Canelo se cansó de perseguirlo fue para arriba él para arriba él y seguía moviéndose eso es lo que lo dio a Canelo eso es lo que pero decir que boxísticamente mejoró o que el poder fue más o menos no lo pudo sacar en blanco porque fue una pelea que se fue de un solo lado pero no se va de un solo lado por el poder de este se va de un solo lado porque el otro no presenta batalla entonces yo lo que digo que José tiene razón en parte pero que no se fije en eso pensando que es una cosa definitiva en el Canelo en las próximas peleas del Canelo puede que el poder no se termine el hecho existe no noticiosamente si se puede decir dice un vaso Rigondó por favor Ebro ya te están dando palo no 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 pero Casimero terminó vomitando vomitando eso no es mentira eso es verdad eso es verdad eso es verdad porque es que es así es que es así Eduardo y te digo lo siguiente mira todo depende este es mi posición y ayer hablamos el miedo que tengo yo de Charlo el Grande con Canelo Charlo que va a pelear ahora yo creo que este Charlo que es verdad que no es oficial con José Benavides por el título de Charlo José Benavides Junior exactamente si Charlo el mayor para diferenciarlo si Germán Charlo pelea con Canelo yo te digo ahí si tiene que noquearlo ¿por qué? porque este Charlo que no es malo pero yo creo que no tiene las mismas capacidades del hermanito fíjate y no tiene los mismos movimientos y es más pesado y no tiene los desplazamientos iguales que Germán sería una presa más asequible para Canelo a pesar de que está en 160 y además el tema mental el tiempo fuera todas estas cosas a ver si te digo caramba yo no veía tanto un nocao de Canelo contra Germán lo discutimos acá pero si veo un nocao de Canelo contra Germán si lo estoy viendo si lo estoy viendo porque es más torpe pienso yo porque ha dejado perder gran parte de su prime tres años de lo más granado de su carrera los ha tirado a la borda entonces yo creo que por ahí Canelo tendría más chance de noquear a Germán que al resto vuelvo y repito que es la principal de este segmento Benavides dice una cosa que es verdad porque la prueba está ahí no está noqueando pero eso no significa de que el poder no sea el mismo significa que las condiciones han cambiado significa que hay otros rivales significa que hay otro peso significa que de Dios para acá no es igual yo creo que el peso que el poder no ha desaparecido el poder sigue siendo el mismo son las circunstancias las que han cambiado que por cierto antes de meternos ahora lo que dijo Oscar de la Olla la AMB o acaba de estoy leyendo ordenó a Goulamirian el armenio pelear contra Durtikos fíjate lo acaban de ordenar lo estoy leyendo aquí en Boxing 5 ojalá 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 es una mandatoria una pelea obligatoria llamada mandatoria de uno de los campeones el de la AMB pero a la misma vez era eliminatoria la pelea que acaba de ocurrir del surdo Ramírez era eliminatoria de la AMB entonces no sé si es que el surdo ahora tiene que esperar que Durtikos y el armenio Goulamirian se pongan de acuerdo y el surdo vendría después o uno pensaba que el surdo después de ganar debía ir con Goulamirian a ver escúchame Eduardo pero a ver Goulamirian es el campeón si ellos están poniendo básicamente Durtikos es el primer retador del campeón o sea Goulamirian va a pelear por el título con Goulamirian según ordena la AMB y el surdo pelearía con el ganador de Goulamirian y Durtikos estoy presumiendo yo asumiendo estoy presuponiendo perdón me alegro mucho que pase me alegro mucho si es así pero tiene que ponerse de acuerdo tiene que ponerse de acuerdo Durtikos es un tremendo talento y lleva mucho tiempo sin pelear o ha peleado contra rivales que no están a su nivel ojalá que esto se concrete ojalá se concrete porque Durtikos es otro que tiene un poder tremendo y y nada sería una pelea muy interesante ojalá que sí la está ordenando y como es el campeón tiene que pelear con Durtikos y tienen que ponerse de acuerdo vive en Francia aunque entre es francés es armenio francés aunque entrena en Big Bear California el armenio es una división complicada lo hemos hablado mucho es una división complicada que si no sale alguien que uno más o menos conoce muchas veces ni se entera de lo que está pasando dice por aquí el gigante aquelino Benavides fuera de Plan y Lemieux ha peleado con puro saco de plomo dice Camarón un tiburón luego el locote de Adame se quiere poner con el gran Canelo pobre vato tiene todo el derecho pero por qué por qué pobre yo creo que hoy Adame es mucho más mucho más que Germán Charlo yo creo que Adame no es favorito contra Canelo pero Adame es un tipo digno más digno que Ryder sin duda y me preguntas a mí lo que hablamos ayer yo creo que Adame ahora mismo coja a Charlo y lo manda al país de los sueños lo manda al país de los sueños me parece a mí que lo manda al país de los sueños vamos a seguir señoras y señores dice el rotundo la mayoría le gustan los knockouts pero una guerra que se va a la distancia se disfruta más pero es que Canelo con Charlo no fue una guerra claro que una guerra se disfruta pero no fue no fue una guerra no fue de una ventisca llegó el soldado Charlo con el arma así la presentó yo te digo una cosa si Charlo si Charlo hubiera dado batalla a lo mejor lo hubiera noqueado Eduardo o a lo mejor lo hubiera noqueado como el 3-run no down ese lo tiran tres veces y el árbitro para la pelea pero dice Gustavo tuviera hoy lo que era rapidito tuviera hoy un respeto razonado y renovado y sus títulos y tuviera sus títulos tuviera sus títulos sin problema de la 154 Gustavo dice ya le dieron noca a Benavides que se cuide Canelo así el compa dice saludos a España Ebro cada día te escucho del trabajo me llamo a Sienta miro muchísimo ¿cómo crees que llegará Oliveira el combate? vamos a llegar la semana ya la estamos hablando y mañana hablaremos si quieres un poquito de eso mucha gente dice que Oliveira estaba cometiendo un error de no estar ya en Abu Dhabi el año pasado llegó una semana antes de la pelea y bueno le fue muy mal ojalá que no sea el caso ya verá hablaré de eso mañana vamos a ver ya nos vamos a meter en el otro tema pero antes queríamos recordarle a nuestra gente señoras y señores que llegó el momento de la recompensa llegó el momento de la recompensa a ver como lo quito aquí para todos ustedes si quieren ser recompensados en este preciso instante lo que tienen que hacer es llamar a este teléfono 305-456-6248 305-456-6248 llamen ya si están deprimidos han sido diagnosticados con depresión nuestra gente aquí están haciendo estudios y los que califiquen van a ser compensados recompensados al momento con cada visita a Ebro lo que tienen que hacer es llamar ya a este teléfono 305-456-6248 un lugar de profesionales Eduardo un lugar donde lo van a atender a cuerpo de rey Alpha Medical Research 305-456-6248 usted dice que va de parte del vikingo y Ebro Ebro el vikingo y no se va a arrepentir porque allí entienden que su tiempo vale oro que su capacidad de ofrecerse también vale mucho más Alpha Medical Research llame ya y no se va a arrepentir ahí está el número no se pueden quejar 305-456-6248 lo repito para los que nos escuchan en el podcast que por cierto nos pueden buscar en cualquier plataforma de podcast Spotify Google iHeart Stitcher iBooks los que están en España que es muy popular allá donde quiera que haya una plataforma de podcast busque el vikingo y Ebro se suscribe le da download nos deja su comentario y ahí seguimos echando para adelante gracias a ustedes pero nos busca por favor en plataforma de audio y los que no lo han hecho están invitados a hacerlo sin duda alguna a ver dice Oscar de la olla Ebro nos quedan unos minutillos dice Oscar de la olla le dice a Ryan García que se cuide y que se tiene que preparar que Oscar Duarte es una bestia que no es ningún cualquiera fíjate es una bestia es una pelea fuerte para Ryan viniendo de su derrota por knockout con el tanque los peleadores no necesariamente tienen que tomar peleas fuertes después de una pelea de una derrota por knockout pero Ryan quiere demostrar que él tiene lo que se necesita para ganarle a un tipo duro como Duarte a mí no me desagrada la pelea yo estaba viendo este muchacho bueno primero todos mexicanos ya por ahí hay una parte de peligro segundo lo que estaba viendo es que Eddie Hearn y Oscar de la olla han puesto a un lado las diferencias y están diciendo que si gana ahora Ryan García es probable que después el ganador de Haney y Progre enfrente a García y pues una pelea entendible porque estaría dentro de la zona ahora entendible por eso no por méritos no bueno no por mérito no por mérito no por mérito pero sí entendible porque hoy en día es una de las figuras estrella no estrella deportiva pero estrella de boxeo es Ryan García olvídate y una pelea de Ryan García contra Haney que pelearon con los amateurs cuando eran amateurs o una pelea contra Regis Progre es una pelea muy llamativa sin duda que sí yo entiendo por qué la pelea no estaría nada en contra de esa pelea ahora yo entiendo también que es una advertencia a Ryan García a Ryan García a quien hemos visto entrenando con Derrick James en Dallas y que sin duda ha pasado por varios entrenadores ahora vamos a ver cómo le va con Derrick James lo que está diciendo Oscar de la Hoya es básicamente una advertencia a que no te confíes porque este muchacho viene sin ese caché no te confíes porque este muchacho quizás no sea tan conocido no te confíes porque como dicen por ahí en el boxeo los únicos muertos están en el cementerio en el boxeo no hay muertos que valgan la pena lo hemos visto hasta el cansancio y creo que este muchacho Duarte tiene que sentir que ha sido tocado por la varita y que le han dado una oportunidad de mostrarse en una plataforma mundial y de pelear contra alguien que es una de las caras de boxeo como Barroso el venezolano mira la oportunidad para por un título a pesar de que le robaron descanadamente a Barroso en estos días tengo que hablar con él porque va a contrabajar a Davis entonces Eduardo yo siento que el miedo que tiene aquí Oscar de la Hoya no es miedo pero es como diciendo oye no te confíes no pienses tú porque peleaste contra Gerbonta que ahora el bajón va a ser muy grande si no es lo mismo quizás Oscar Duarte no sea de la élite pero un ejemplo que te pongo parecido digamos que Robeis y Ramírez que no lo va a hacer yo sé que no lo va a hacer pero que Robeis y Ramírez se confirma la pelea contra Spinoza contra el divino Spinoza y la gente dice oye pero ese muchacho mira pero tiene un récord de 20 de qué 21 y 1 algo eso tiene Spinoza creo que 21 y 0 y 18 locados y hecho un récord hecho en México mira no joda un récord hecho en México ese muchacho estuvo 21 veces peleando habrá peleado con un tipo mediocre pero tiene que haber peleado con gente buena y gente que le dieron peleón Robeis por el hecho de que no sea conocido por el hecho de que haya gente por ahí diciendo ese rival no es esto no 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 Robeis tiene que enfrentarlo y ganarle porque cuando hay un mexicano peleando hay que morirse en la raya ya sea talentoso o menos talentoso o más talentoso hay que morirse en la raya contra Oscar Valdés hay que morirse y contra el vaquero hay que morirse y en el pasado había que morirse con Barrera con Marquez o sea había que morirse y de pronto yo he visto tantos mexicanitos que salen de la nada y te dan un susto lo he visto en carteleras grandes y lo he visto en carteleras de aquí locales porque muchos de los peleadores que traen de México es para probar al talento local de aquí y te digo a veces se complica la cosa se complica más de la cuenta yo creo que este es básicamente el mensaje que da Oscar de la Hoya a Ryan García no te confíes porque este muchacho viene con todo y este muchacho lo han dado al final son dos hombres en un ring y al final Ryan demostró algo con Gusen y no se sabe porque si está con Derrick Jane pero que significa estar con Derrick Jane hay una comunión entre ambos entienden bien el mensaje de Derrick Jane está Ryan García dispuesto a aceptar las sugerencias de Derrick Jane eso no siempre se da los regaños y los regaños y un buen entrenador sabe un buen entrenador tiene que regañar al ponciador no hay grandes ponciadores que el cambio el cambio de esquina no necesariamente es bueno a veces sí a veces es necesario pero no siempre funciona mira ahora acaba a nuestro querido amigo a Pedro Díaz le llega Michael Conlon Michael Conlon viene con la carrera destrozada se le fue a Torbaya se pusieron de acuerdo y se separaron y entonces creo que está en Miami ya Michael Conlon ahora Pedro tiene la misión de levantar a Conlon y volver a ser un peleador importante es lo mismo que le pasa con Derrick Jane no es que no sea importante al contrario es muy importante pero viene una derrota de un golpe demoledor que no se pudo levantar del golpe ese entonces yo creo que esa es la prueba de Derrick Jane levantar a Ryan y Ryan tiene que volver a una pelea pálida no le sirve a Ryan ya Ryan está en un estatus que tiene que hacer ciertas cosas para que la gente siga creyendo en él más viniendo la derrota y eso es lo que quiere decir de la olla yo creo que con Ryan lo que viene si le gana a Duarte es una oportunidad de campeonato ya vieron el éxito que es Ryan García la mezcla con Gerbonta fue explosiva la más grande que se ha dado en este 2024 no veo me parece ya puedo garantizar que no va a haber otro éxito igual en este 2024 vimos Canero lo que pasó hace algunos días viene Benavides viene Heini pero éxito comercial con Gerbonta y Ryan no va a pasar en este 2023 va a ser el mayor éxito comercial y de evento boxístico del año pero Ryan fue parte evidentemente sin el pero Ryan fue parte de este éxito y entonces al ser parte de este éxito evidentemente cualquier promotor cualquier televisora cualquier venue quiere tenerlo y quiere que Ryan García sea parte de lo que van a hacer y por eso cualquier organismo lo va a dar lo tiene rankeado y le va a dar un chance grande por encima muchas veces de los que han hecho más méritos que él en 140 libras y creo que Ryan va a ser con Duarte ahora y después temprano en algún momento en el 24 por un título mundial yo pienso que sí y ya saber que tú vendes es una palanca muy poderosa saber que tienes una capacidad de mostrarte al público y que el público te acepta y Ryan lo ha hecho Ryan lo ha hecho yo creo que también lo hizo vamos a ser justos porque el Bonta y por Showtime yo insisto mucho en esto Showtime Dazón ojalá que Dazón despegue ojalá que Dazón levante cabeza tal vez el número no sea tan grande o tal vez sí ya veremos ya veremos porque si 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 este muchacho logra vender un millón contra Heining o contra Progre Dazón te digo Eduardo el tipo es el caballo yo no lo veo así yo no veo que vaya a ser eso pero por ejemplo si vende 400 500 mil es un gran número también no nos engañemos es decir no tienen que todo ser un millón 1.2 ha cambiado mucho el comportamiento la nueva generación de consumidores no estás acostumbrado al pay per view estás acostumbrado a pagar digamos por aplicaciones o a conseguirlo ya tú sabes por dónde pero no estás acostumbrado a meterte un palo como hablamos ahora de Fury con Garo 79.95 99 que son 80 dólares plus taxes más impuestos 85 86 depende en el estado donde estés no te cuesta más entonces son 90 dólares no están acostumbrados a pagar por un evento así y por ejemplo por ejemplo tomate ahora el 21 es pay per view Abu Dhabi y una semana después pay per view Arabia cierto es duro es duro estamos hablando de ciento qué 170 dólares en dos fines de semana y después en noviembre viene con más en noviembre viene el pay per view de Benavides contra Andrade y el pay per view de UFC y en diciembre seguro que se aparecen con algo más para empezar en diciembre del UFC para empezar el de Las Vegas el de Las Vegas que por cierto ayer estuvo hablando de UFC estuvo en Hormiguero un programa muy popular si no el más popular de España Topuria dijo que lo que falta son unos flecos para pelear en Toronto el 20 21 yo creo yo creo yo creo que esa pelea y cuando ya lo anuncien lo haremos lo haremos aquí en el show porque Topuria tenemos mucha gente de España que Topuria es muy popular muy popular el programa más visto de esa franja el programa más visto en España en ese momento imagínate imagínate yo creo que también creo Eduardo y ya ya están también dando los puntos yo creo que España va a estar parte va a ser parte del escéduo UFC del próximo año en el Bernabéu ahí está el Bernabéu señoras y señores el Santiago Bernabéu Ebro recordar a la gente antes de irnos que llegó el momento de la compensación del billete para que ustedes reciban lo que se merecen ahí está el teléfono que tienen que llamar ahora mismo ponen el programa en pausa llamen a Alfa Medical Research 305-456-6248 ahí está el teléfono 305-456-6248 si tienen están deprimidos están tristes han sido diagnosticados llame porque nuestra gente tiene un estudio y lo que tienen que hacer ustedes es llamar a este teléfono porque además hay estudios para otro tipo de condición y ustedes pueden llamar ya a Ebro y empezar a ganar dinero ¿verdad? igualmente Eduardo un lugar de profesionales un lugar donde lo van a tratar como usted se merece llame de parte del vikingo de parte de Ebro y usted sabrá lo que es sentirse querido lo que es sentirse realmente atendido Alfa Medical Research 305-456-6248 para muchos estudios lo que dice Eduardo pero muchas cosas más que hay ahí en ese alto centro de estudios médicos así que llame ya a Alfa Medical Research de parte nuestra y no se va a arrepentir ahí está el teléfono los queremos mucho el miércoles venimos venimos encendidos no es de Real Café pero venimos venimos encendidos los queremos mucho pórtense bien háganle caso a Jorge Ebro